Habana, paraíso encantado Habana, princesita del mar Tus playas, tus mujeres hermosas Traen a mí esta ensoñación Palmeras y sol En un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega a esta silla Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus playas encontraré Habana, tierra encantada Habana, tierra de amor Música Palmeras y sol En un marco de dulce ansiedad Que nos hace vibrar de emoción Y de dicha nos llega a esta silla Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer El amor que he buscado sin fe Y en tus playas encontraré Habana, tierra encantada Habana, tierra de amor 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 Ilumina, tierra de amor Ilumina tu cara Color de aceituna Tu pelo azabachi Con destellos de plata Y la brisa te besa Tu boquita de grana Mientras yo de alegría Me estoy suspirando Al pensar que eres mía Morena Morena, morena clara De mi alma y de mi vida soberana Morena, morena clara Te quiero por bonita y por gitana Morena, morena, morena clara Morena, morena clara De mi alma y de mi vida soberana Morena, morena y de mi alma y de mi vida soberana Morena, morena clara Morena, morena clara Te quiero por bonita y por gitana Morena, morena clara Te quiero por bonita y por gitana Morena, morena clara 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 Me voy, me voy Me voy, me voy A sabana Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy Me voy a sabana Me voy, me voy, me voy Samana, Samana La bahía más linda eres tú Samana, Samana Lo que tiene Quisqueya es un primón Samana, Samana Tus mujeres tan lindas como tú Samana, Samana La bahía más linda eres tú Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy a samana Samana Tus playas son de poemas sin igual Igual que tus mujeres Qué lindo es ir a Samaná Hay que gozar en Samaná Porque Samaná es una playa de mucho primor Honor a Samaná Oh luna Hoy tú vienes A recordarme Algo muy profundo Oh luna Bien recuerdo Aquella noche Cuando tenía a mi amada entre mis brazos Oh luna Yo no puedo olvidar A esa mujer Que con sus besos Me cautivó Oh luna Quiero siempre verte Tan maestuosa Como estás en esta noche Yeah Oh luna Oh luna Yo no puedo olvidar A esa mujer Pasaron las horas Pasaron los días Pasaron los meses Y nunca Y nunca llego Y nunca llego ¿Por qué no quieres Buscar otro amor? Buscar otro amor Es que otro cariño Ahí en tu camino O si es que prefieres Buscar otro amor ¿Por qué no me dices Que tú no me quieres Porque es imposible lograr Nuestro amor Eres en mí La razón de vivir Sin tu amor Yo no puedo seguir Ven a mí Mi eterno amor A la distancia Vuelve a mí Quizás cuando sea tarde Me dirás Que no me has olvidado Más después De tanto tiempo ausente Tal vez Llorarás por mí Más después ¡Gracias! Los dos queremos encontrarnos Porque el destino se opone a nuestro amor Volverás, quizás cuando sea tarde Me dirás que no me has olvidado Más después de tanto tiempo ausente Tal vez llorarás por mí Sé bien que estando tú ausente Has llorado por mi amor Y sé muy bien que has tratado De olvidar nuestra ilusión Sé que los besos de otros Nunca te harán olvidar Aquellos besos que tu alma No quisieran recordar Tu vida está entre tinieblas Cuando no estás junto a mí Tu corazón ya no siente Si tú no estás junto a mí Sé bien que estando tú ausente Has llorado por mi amor Y sé muy bien que has tratado De olvidar nuestra ilusión ¡Gracias! 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 Tu vida está entre tinieblas Cuando no estás a mi lado Tu corazón que no siente cuando no estás junto a mí Sé bien que estando tú ausente has llorado por mi amor Y sé muy bien que has tratado de olvidar nuestra ilusión ¡Suscríbete al canal!